30 años celebra el Parque Nacional Sumaco, Napo Galeras y para conmemorar esta fecha en Archidona se realizarán algunas actividades. Vamos a realizar una especie de feria de emprendimientos, un foro relacionado a las experiencias exitosas del Parque Nacional Sumaco y también va a haber una sesión solemne donde se espera contar con la presencia de estas autoridades de las tres provincias y lo que vamos a hacer es un poco a conocer de estos 30 años que han transcurrido de esta área especial que en realidad para Archidona es una zona muy especial. El evento cultural se llevará a cabo el viernes 1 de marzo y empezará desde las 10 de la mañana dentro y en los exteriores del municipio de Archidona. La feria va a ser en los exteriores del municipio de Archidona, el foro va a ser en el auditorio, esperamos arrancar a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía entre el foro y la feria de emprendimientos se van a hacer eventos simultáneos, después de eso tendremos la sesión conmemorativa y bueno, posterior a eso un pequeño almuerzo con las autoridades e invitados especiales. Esperan contar con la presencia de autoridades de otras provincias amazónicas. Una cordial invitación a la ciudadanía, a los doctores turísticos, a aquellos que tienen bioemprendimientos que puedan sumarse a esta conmemoración que si gustan participar de la feria de exposición, están cordialmente invitados tanto a la feria como al foro para que puedan conocer de lo que se está haciendo en el territorio de esta área protegida. Como parte del evento se presentarán emprendimientos que dinamicen la economía de los habitantes del cantón. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día.